vecinos, constantes peleas. Los vecinos de la cuadra 8 de la calle Andrómeda, ubicada en la urbanización La Campiña de Chorrillos, salieron de sus casas este primer domingo y se dieron con la terrible escena. El cuerpo de un hombre colgaba del tercer piso de esta vivienda. Raime Rojas Marcano, de 27 años, de nacionalidad venezolana, habría tomado la fatal decisión de quitarse la vida después de haber asesinado a su expareja, Osmeri Prieto Urbaneta, de 34, también venezolana, por haberse negado a retomar la relación. 8 de la mañana abro mi puerta y gente estaba afuera y me sorprendí bastante. Señorita muy responsable, no era problemática nada, era tranquila, venía a verle, pero de este año ya no le he visto con él. Conocidos de la joven llegaron hasta el lugar, pero prefirieron no dar declaraciones. Según algunos testigos, Osmeri, quien era conocida como Chiqui, trabajaba en una panadería cercana a la vivienda en la que alquilaba un cuarto, el mismo donde la policía halló su cadáver. Peritos de criminalística y la fiscal llegaron hasta el lugar. Los agentes informaron que la joven tenía marcas de haber sido herida con arma blanca en el cuello.